Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Amigos, en esta ocasión salimos a la calle otra vez para preguntarle a la gente cómo les gusta ser conquistados y cómo les gusta conquistar. Se acerca el 14 de febrero y creo que puede ser un tema interesante, así que a los que están sin pareja, pues tomen nota, ¿no? Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman, primero que todo? Azúcar. Jesús. ¿Cómo les gusta ser conquistados? Y la segunda es, ¿cómo les gusta conquistar o cómo les ha funcionado? Cada persona es distinta y no hay un método de cortejo exacto, entonces tienes como que simplemente plantear qué es lo que quieres desde un principio sin presionar demasiado y de ahí la otra persona, pues al final es cosa de dos, la otra persona va a saber si te toma la iniciativa o no. Toda la razón. ¿Qué onda? Contéstame exactamente lo mismo. ¿Cómo te gusta conquistar, hermano? No, pues primeramente ser suelto y no intentarse proyectar en los gustos de la persona que es de tu interés porque no encajarías bien porque a huevo ni los zapatos, ¿sabes cómo? ¿Alguna vez ustedes se han sentido que ustedes hayan sido conquistados en vez de ustedes conquistar? Sí, pues mi última relación. Creo que... Dejarse querer, ¿no? Sí, claro. Y creo que esto es mucho de tercer mundo, por así llamarlo. Tenemos como que este pensamiento más de cortejo hombre a mujer innecesariamente. Yo creo que también tenemos que darnos la libertad de que cada individuo tiene el derecho tanto de como ser ligado como de ligar. Entonces yo no me cierro a que una chava llegue y se aproxime a mí. O sea, son pendejadas, la verdad. Excelente, amigos. Pásenla muy bien. Feliz Día de San Valentín. Cuídense mucho. Nos vemos. Amigos, nada más una pregunta. ¿Tienen pareja? ¿Tienen novio? ¿Tienen novia? Yo sí. Yo no. ¿Tu actual pareja cómo te conquistó? Mi actual pareja ahorita está en Colorado. Ok. La regresen en seis meses. Va a pedir mi mano, de hecho. Vamos a casarme. ¿Cuánto tienes, dices, con él? Conociéndolo dos años y como ya vamos para los ingresos. ¿Y cómo te conquistó, dime? Eh, pues era el mejor amigo de mi ex. Pero después como que se separaron y la verdad fue muy difícil poderlo conquistar yo a él. ¿Sabes? Porque es de las personas que no son muy fáciles de enamorar y lo difícil es lo más chido. O sea, ¿tú te le lanzaste primero a él? Pues algo así, o sea, no me decían nada ni yo tampoco a él y lo último resultó que los dos. Y oye, ¿todavía se usa el tema de las cartitas, las canciones dedicadas, algo así o no? Yo sí le dedico, fue, este, canciones e igual, este, le hago una mega carta y le mando una canción abajo. O sea, ¿carta en físico todavía ya? Sí, a veces sí se las doy así o cartulinas o cosas así. O chocolates ahí pegadas en la cartulina. ¿Flores te ha enviado o no? No, no sé qué flores me gustan, soy muy medio especialita. Bueno, pues que le vaya buscando, ¿no? O sea, de repente una rosa, de repente un girasol. Un girasol, sí. Exacto, así es. ¿Qué opinas del amor así de grandes rascos? Pues el amor llega con la persona indicada, sí hay muchas personas que llegan pero todas son pasajeras hasta que llega la indicada. Son como, llega una persona de diferente manera, pero no se va a quedar para siempre, solo llega, te enseña y se marcha para cuando estés con la indicada no cometas los mismos errores. ¿Qué planes hay para el 14 de febrero pasarla con él o no lo vas a poder ver? Pues videollamada, llegan seis meses para acá. Pues todo lo mejor, ahora que le pidan su mano, todo lo mejor. ¿Cómo se llama? ¿Le quieres enviar algunas palabras ahí especiales? Ah, sí, a mi amorcito se llama Carlos Díaz, que lo amo mucho, que se me cuide y que pues felicidad, amor y la amistad. Es todo, Carlitos, aquí te quieren mucho, ¿eh? Cámara. Ya, lo esperé dos años que me cuesta unos seis meses más tarde. Claro, totalmente de acuerdo, muchísimas gracias, cuídate mucho. Oye, ¿tienes novia o qué onda? No. ¿Por qué no tienes? Porque estoy feo. Porque estoy feo. Amigos, déjenme en los comentarios, ¿cómo te llamas? Ramón. Ramón es feo, no sé, comenten aquí abajo, hashtag Ramón es muy feo, hashtag Ramón es muy guapo, ¿no? Para saber. Asqueroso, oiga. Asqueroso, no, quírete tantito, amigo, o sea. Oye, le conseguí el número de una chica, se le quedó bonito y le dije, oye, le gustó eso a mi amigo, pero, ah, sí, me pasé ese número y le he enterrado casi en la tierra ya para que no lo viera. ¿Te da pena conquistar a una chica o qué? No. Oye, ¿y cuál es la forma que debes de conquistar a una chica mexicana, hermano? Ah, cañón. ¿O cuál es la forma que te ha funcionado, pues? ¿Has tenido novias? Pues sí. ¿Y cuál es la forma de conquistar que te ha funcionado mejor? Ser detallista. Ser detallista. ¿Cartitas, no? ¿Flores? Sí, más flores así. ¿Canciones, José José, algo así? No, más así como flores. Si sale alguien en los comentarios diciendo que Ramón es guapo, ¿qué onda? Que te pasen tu número. Creo que le faltan lentes. Oh, que este... No, no, no se quiere. O sea, definitivamente Ramón no se quiere, amigos. Quieranse mucho. El Día del Amor y la Amistad también consiste en eso, ¿no? En quererse uno mismo. Sí. Órale, pues, amigos. Muchas gracias. Cuídense. Saludos ahí. Mándense. Un beso, un beso, un beso. Eso. Continuamos, amigos. Gracias. Bye. Adiós. Amigos, pues, la neta ha sido muy difícil. Insisto, la gente como que no está muy acostumbrada a que les pregunten así en la calle cosas, ¿no? Entonces, batallo mucho en este tipo de videos, pero me gusta mucho hacerlos por alguna extraña razón. Así que no me voy a dar por vencido. Vamos a conocer cómo se conquista a una chica mexicana. Cómo se conquista a un caballero mexicano. Y, pues, nada, a ver qué nos dice la gente, ¿no? Quédense aquí y suscríbanse si les gusta este canal. Like. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, disculpa. ¿Cómo se debe conquistar a una chica mexicana? Ah, caray. Pues, supongo que por problema que nada, ser sinceros. ¿Ser sinceros? Eso, ¿crees que se ha perdido el tema de la sinceridad hoy en día? Sí, bastante. ¿Se te gusta el amor a la antigua o a la moderna? A la antigua. O sea, del amor a la antigua, ¿qué es lo que más te agrada? Las cartas, las flores. ¿Y si te han conquistado así o no? Una vez nomás. Nada más una vez, amigos, pónganse pilas, pónganse pilas. Oye, ¿y actualmente tienes pareja? No. ¿Crees en el amor? Sí. A pesar de todo, creo en el amor. Y canciones, ¿qué música crees que es la ideal para conquistar a una chica mexa? Ay, no sé, yo digo que eso depende de los gustos de cada quien. Por ejemplo, a ti. Las románticas. José José, por ejemplo. No tanto. No tan antiguo, o sea, más para acá, ¿sin bandera? No me gusta. ¿No te gusta sin bandera? ¿Río Roma? No, sería más así. Jessy Joy. Ah, pues no, no sé. Camila. Banda MS me gusta. Ah, Grupera, la chica es Grupera, amigos. Banda MS. Yo le dediqué a mi actual pareja, Mi Razón de Ser. Está bonito. Es una gran canción, ¿no? Oye, ¿qué planes tienes para este 14 de febrero? Todavía no sé, lo voy a empezar con mis hermanos. ¿Qué? ¿Con tus hermanos? Sí, mis amigos. Ah, está bien, con tus amigos. Me gusta ser más amistoso. Súper bien. Amiga, muchas gracias. ¿Qué estabas comiendo? Maruchan y con elote. ¿Una marucha? ¿Cómo se le llama eso? O sea, nada más así, maruchan con elote. Ah, ok. Maruchan con elote, con crema, con chile. ¿Del que pica o que no pica? De los dos. Dice los dos, Jesús y Cruz. ¿Con limón o sin limón? Sí, con limón. Ok, muchísimas gracias. Para lo de San Valentín, ¿tienen pareja actualmente o no? No tienen pareja, tú tienes pareja actualmente. ¿Cómo te conquistaron? Pues, fuimos amigos en la prepa y él se me declaró con una cartita. Una carta, pero o sea, ¿no hubo una previa de, no sé, unas florecitas, música, algo? Ah, no. ¿Cómo te gustaría, actualmente es tu novio, no me dices. Oye, ¿cómo te gustaría, cómo se llama tu novio? Nada más el puro novio. Brian. ¿Cómo te gusta que Brian, este, pues vea este video y diga, no manches, si me tengo que poner las pilas. Es un ramito de flores azules. Él ya sabe. Él ya sabe, pero no se le pone, no se pone las pilas, ¿verdad? No, sí, a lo mejor, este 14 a lo mejor sí me llega con la sorpresa. Oye, ¿y tú lo conquistas a él o nada más dejas así como que a él que haga todo el trabajo? No, claro que no. ¿Cómo lo conquistas? A veces le hago detallitos como... ¿Cartitas, no? Ajá. ¿Sí? ¿Todavía? Todavía. ¿Cuál fue la última canción que se dedicaron? Híjole, pues yo le dediqué una canción de K-pop. Ajá. ¿Le gusta a él el K-pop? No, a mí, pero... Pero que lo escuche guapo, ¿no? Pero le puse la letra y le gustó. Bien, oye, pues deseo que duren otros... ¿Qué te gusta? ¿Cien años o más? No, sí. ¿Si es el bueno o no es el bueno, la neta? Sí, sí es el bueno. Brian, ponte pilas, carnal, es el bueno, dice aquí la chica. ¿Cómo te llamas? Lupita. Esa Lupita, épale. Ella es tu cuñada. Ella es tu cuñada, ¿y ella? Ah, ella es hermana del Brian. Eh, ¿qué onda con el Brian? Hace mucho que no le regala rosas azules, ¿o qué? Flores azules. Dile algo al Brian. Ay, no. Oye, ya tienen cinco años juntos, ¿qué opinas? ¿Te cae bien tu cuñado o vienes a fuerzas? No. ¿Te tienes oquestada en ese momento? No. Vamos a la policía en chinga. Oye, no te creas, ¿tú me dices que no tienes pareja actualmente? No. ¿Cuál fue la última vez que te conquistaron y cómo fue? ¿Hace cuánto y cómo fue? Nomás me lo dijo y ya. ¿Así nada más, sí? Amigos, me estoy dando cuenta que somos pésimos para conquistar a las damas y las damas también de repente son pésimas para conquistar a los caballeros. ¿Actualmente tienes pareja? Sí. ¿Cómo te conquistó? Nomás me dijo que, bueno, anduvimos con mis amigos y al principio me dijo poco a poco que a alguien le gustaba, pero no le decía quién. Ok, ¿y tú ya sospechabas que eras tú o pensabas que era otra persona? Yo pensaba que era otra persona. ¿Y qué le decías, la neta? Pues yo le decía, pues tú dile tal, tal o sé una persona más. O sea, pero a ver, sé muy sincera, realmente no sabías que eras tú, me suena que sí sabías pero te estabas haciendo. No, porque como yo, pues él me platicaba de así diferentes niños. Oye, ¿y cómo lo conquistaron a tu mamá? ¿Cómo se llama? Xochitl Martínez. Xochitl Martínez. Xochitl nos va a decir... No, no, no. ¿Cómo la conquistó su señor esposo? Me invitó a un baile. Es que es lo que les digo. Fíjense, a las que hemos estado entrevistando únicamente han sido como que chavitas y ella, que ya es una señora, que se respete y dice, a ver, aquí a mí me das una florecita, un bailecito. A ella la conquistaron a la antigua. Yo soy fanático de esa conquista, ¿no? A la antigua, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo las conquistó su actual novio, la neta? Ahí es que éramos amigos con beneficios primero. Ok. Amiguitos con beneficios. ¿Cómo es eso para que la gente que no comprende se jale? Ay, pues sale solo con ellos, sin compromiso. ¿Y quién se le lanzó primero, él a ti o tú a él? Yo creo que yo. ¿Y si te envía cartas o no? Pues de enviarme no me llegan, pero... A lo mejor sí los envía, pero no te han llegado, ¿no? No, es que no vive aquí, entonces la única vez que intentó enviarme una carta nunca llegó para el 14 de febrero. Ah, justo. Oye, ¿y qué esperaría o qué planes hay o qué esperarías para este 14 de febrero? No, pues es que no lo puedo ver porque vive muy lejos, entonces pues nada, habla, videollamada. Nada más, es la única. En relación a distancia. Valeria, ¿actualmente tienes pareja? Me decías que no, ¿verdad? No. ¿Cuándo fue la última vez que te conquistaron y cómo fue? No recuerdo, o sea, hace un chorro, amigos, que ni se acuerda. Sí, hace un chorro. Es triste, ¿no? Sí. Confío que va a llegar la persona indicada. Gracias, gracias. Échale ganas. Con permiso, Valeria. Voy a entrevistar aquí a esta chica que sí tiene pareja, ¿no? Sí, luego luego se le ve como la más felicidad. Ay, ay. Ah, no es cierto, no es cierto. Valeria, se ve a todo dar. Oye, ¿cómo te llamas? Luisa. Luisa, ¿cuándo fue la última vez y cómo te conquistaron? Pues con chocolate, comida. ¿Qué planes hay para el 14 de febrero? Pues se alegra cenar, yo creo. Ok, ¿qué comida te gustaría cenar en ese día? Para que se ponga pilas, a lo mejor está viendo el video. Un corte. Un cortecito. ¿Crees en el amor, Ana? Sí. A pesar de todo, ¿no? Sí, a pesar de todo. Ok, échale muchas ganas, muchas gracias, cuídense. ¿Qué detalles crees que sean los claves para conquistarte? Atento. Atento. Florecitas, ¿no? ¿No te gustan las flores? No, no, mucho. ¿Chocolate? Tampoco. Mmm, más de que lo que me gusta, por ejemplo, un peluchito, unos accesorios me gustan más. Ok, ¿cuándo fue la última vez que te conquistaron? El viernes. Ah, el viernes pasado, o sea, te llegaron, pues. Ajá. ¿Y no? ¿No pegó o qué? No. ¿No este progreso? No. Qué triste, ¿no? Ya sé. Por último, ¿crees en el amor? Claro. ¿Sí? Ajá. ¿Qué planes tienes para este 14 de febrero, por ejemplo? Pasarla con mis amigas. Ok. Nada más. Súper bien. Algo que le quieras decir a la gente que no cree en el amor. Hay mucha gente que no cree en el amor, ¿sabías? No, no sabía. O sea, lamentablemente hay mucha gente que no cree en el amor, dice, no, yo no creo en eso. No, pues que sí crean porque el mundo es de las personas que aman, que se enamoran, que sean apasionados. Espero que encuentren a la persona ideal. Amigos, hemos terminado el video de hoy. Muchísimas gracias si llegaste a esta parte del video. Bueno, pues comenta, yo sí creo en el amor. Y pues nada, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Denle like, suscríbanse si les gustó. Y pues hasta luego y quieran mucho. Quíranse primero ustedes y luego ya quieren a los demás. Bye.